La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Presidir esta Eucaristía La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para Ronald no hubiera existido La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Sus dos hijos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Dios, Sandra, te quiero a ti, Donald, como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, y en la enfermedad, y en todos los días. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirma este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos, vamos a decir, aleluya, aleluya, bendito sea Dios que les ha unido, aleluya, aleluya, bendito sea Dios que les ha unido, vamos a bendecir los anillos. Estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y fidelidad. Sandra, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Sandra, recibe esta alianza en nombre de mi amor y fidelidad a ti. Vamos a bendecir las aras. Estas aras que pone Ronald en manos de Sandra y derrame sobre ellos la abundancia de tus bienes. Sandra, recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios y signo de tu vida. todos los bienes que vamos a compartir. También bendecimos la cadena para que todos sus comportamientos, sus bienes sean como, no tiene principio ni fin, sino es circular para que todo gire en torno a los dos. le damos un fuerte aplauso a Sandra y la verdad. ¡Gracias! 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 también a Dios Gracias por ver el video Amén. Amén. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al hombre creado por tu bondad, no dignificaste tanto que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno. Y así, el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Tú eres con la evusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pago. dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío del mismo modo acabó de la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra acuérdate Señor de tu hijo Ronald de tu hija Sandra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Únanse sus manos vamos a extender nuestras manos hacia Dios para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros los que ya llevan años casados los señores padrinos y otros pidan por su matrimonio por su familia que este amor el mandato de Dios de amarse los unos a los otros se haga realidad en cada una de nuestras familias de manera especial por Ronald y Sandra pidamos este día para que este amor que comienzan sea para siempre juntos decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu amor venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación ni la luz del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes ténse fraternalmente un signo de paz y la paz Amén. 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 Muchos a la fiesta, pero pocos a acompañar en este momento tan especial que Dios ha consagrado en unión de este santo matrimonio. Amén. Les pido a todos los que estamos aquí, me acompañen a dar esta bendición larga a Ronald y Sandra. Amén. 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 Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fueran dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande que en ella prefiguraste la unión de Cristo con su iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el comienzo aquella bendición que nunca fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija, Sandra, que unida en matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de Ronald, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respeto y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. También, Señor, te suplicamos por tus hijos tuyos que permanezcan en la fe y amen tus preceptos. Que unidos en matrimonio sean ejemplos de la integridad de sus costumbres y fortalecidos por el Espíritu del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos juntos pidamos la intercesión de nuestra madre, la mamá de Jesús, por estos dos hijos tuyos, Señor, por Ronald y Sandra. Dios te salve, María. Y en la herencia de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu gente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo haremos con nosotros, bendita tú. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Te pedimos por Ronald y Sandra que hoy se ha unido en santo matrimonio para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina la cabeza, por favor. Nuestro Señor Jesucristo que santificó con su presencia las bodas de Caná, les conceda a ustedes y a sus familiares y amigos su bendición. Amén. Repitan, amén. Nuestro Señor Jesucristo que amó a su iglesia hasta el extremo, les conceda amarse el uno al otro de la misma manera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un fuerte aplauso para estos nuevos esposos. 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 ¡Gracias! El día sábado 15 de octubre, vemos a los flamantes ahora esposos aquí en Tamiñani, Ronald y Sandra. Ahí está la alegría de sus padrinos, de los familiares y de la gente que acompaña hoy en esta tarde en la Comunidad de Tamiñani. De esta manera saliendo ya del templo de la cooperativa minera Tamiñani, los flamantes esposos Ronald y Sandra. Las felicitaciones de parte de sus familiares, sus padrinos y la gente que acompaña en previa a lo que va a ser este gran acontecimiento. Un momento después del enlace matrimonial en lo religioso. Ahí están también las fotitos para el recuerdo, de esa manera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos seguidores de la página Eventos Sociales de Bolivia? Hoy estamos en Tamiñani, en la boda de Ronald y Sandra. Estamos viendo ya salir a los flamantes esposos del templo donde se ha celebrado este enlace matrimonial de lo religioso. Ahí estamos viendo a los novios, muchísimas felicidades, a sus padrinas también, a la gente que acompaña. Así mismo, hoy en la noche estaremos haciendo la transmisión desde Tamiñani para toda Cochabamba y Bolivia entero, mundo entero. Lo que va a ser este acontecimiento matrimonial de Ronald y Sandra. Estamos viendo ahí a los flamantes esposos. Ahora ya listos para el paseíto. Ahí espera el cochecito que va a transportar a los flamantes esposos. Vamos, las felicitaciones, la Missurita. Bien, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!